¿Qué pasará por la mente del secretario de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, Homero Meneses, cuando al hacer referencia a mujeres estudiantes, las califica de bravas? ¿Sabrá que el adjetivo principalmente se aplica a los animales? No quiso calificarlas de valientes o combativas, menos comunistas, como cuando se refugió en los movimientos sociales y falsamente defendía sus causas en busca de hueso en el gobierno. Ahora, como miembro de la mafia de funcionarios de la triste historia, las otrora admiradas normalistas rurales de Panotla son bravas. Bueno, que le lean las acepciones de la Real Academia Española. Y así, sumergido en la ignorancia, fue como se refirió el funcionario tras ser cuestionado por los reporteros en torno a las negociaciones del pliego petitorio de las estudiantes. También, en esa misma entrevista, tuvo el descaro, porque eso es, de decir que el gobierno que representa protege los derechos humanos, pero admitió que le retiraron las raciones de alimento a las normalistas, porque dice no había quien revisara su entrega. ¿Por qué? Pues porque tienen tomadas las instalaciones. Y aun cuando asegura que el de la triste historia no es un gobierno represor, los hechos y sus palabras dicen otra cosa. Empezando por los actos de intimidación de la policía estatal, con un helicóptero sobrevolando la escuela, con uniformados apuntando armas largas, retirándoles la comida, algo que por cierto nunca ocurrió cuando la mafia gobernaba, mandando 350 granaderos a la periferia de la escuela, privando de su libertad a dos, según lo denunciaron ellas, y utilizando calificativos propios de un animal. Bueno, y mire, en otro asunto, muy mal cayó la descortesía política de la gobernadora, luego de que durante la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, prefirió mandar al exdirigente estatal del PAN, contratado como secretario de Gobierno de la triste historia, en lugar de acompañarlo al Congreso. La corcholata presidencial visitó la entidad como parte de su campaña en defensa de la Guardia Nacional y de las reformas constitucionales para que se mantenga en la calle el ejército y la marina para combatir la delincuencia. Pero en lo que fue su principal acto, no estuvo la mandataria. Por la mañana le organizaron un foro a modo en el centro de convenciones, sin embargo, lo realmente y políticamente trascendente era su asistencia al Parlamento Tlaxcalteca, donde se deberá votar la reforma constitucional. La gobernadora, bueno, prefirió acudir a otro de esos actos simuladores, ahora contra el cáncer de mamá, cuyo día conmemorativo, por cierto, fue la víspera y les pasó de noche. Aunque, bueno, dicho sea de paso, un día y un evento no marca la diferencia para quienes padecen la enfermedad. Tlaxcala prefiere despilfarrar en el circo, en lugar de instaurar un centro especializado que atienda el cáncer, para que no sigan acudiendo a Puebla o a la Ciudad de México para atenderse. Por cierto, que por la mañana en una reunión privada con actores políticos locales, Adán Augusto, acompañado de su subsecretario César Llanes, reconoció a los diputados federales tlaxcaltecas patroteístas por apoyar la reforma de la Guardia Nacional, de donde surgió el nombre de la paisana Dulce Silva, algo que provocó la incomodidad de la triste camarilla estatal. Quizá por eso la comandanta ya no lo quiso acompañar al resto de su gira. Le dejo mi comentario.